Salimos en derecha 3 fondos, 50 derecha 3 más fondos, 75 para izquierda 6 más y 150 vistos. 10 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, derecha 3 fondos y 50, para derecha 3 más fondos y 75, para izquierda 6 y 150 vistos. Al fondo, seguimos, para izquierda 6, se cierra 5 larga, larga, buena y 150. Frenando, al fondo de todo, frenando para derecha 4 y 50. Izquierda 4 menos y frenando, para derecha 2 redonde en cruce. 4 menos, aquí 2 redonde en cruce. Muy bien, venga, salimos en derecha 5 larga, buena y 50, para izquierda 6 más, rápido, derecha 5, muy rápido, izquierda 4 pronto con derecha 5 más fondo y 50. Derecha 4 poco tarde, 50, izquierda 4 menos, pronto y 20. Derecha 4 pronto por dentro con izquierda 4 y 20, para derecha 4 y 100. Derecha 6 más fondo que dar, para frenando mucho, izquierda 2 en cruce. Páramelo aquí, izquierda 2 en cruce. Salimos 100, derecha 3 más, poco tarde y 20. Para izquierda 3 se abre, izquierda 3 se abre ahora. Y sigue, una izquierda 3 más larga y 20. Para izquierda 4 más fondo y 100. Derecha 4 pronto y rápido izquierda 3 menos entre casas, ojo aquí. 50, derecha 5 más fondo. Venga, vamos. Para izquierda 5 fondo y rápido derecha 4 más fondo. Venga, fondo, derecha 5 menos, 50, izquierda 5 más, izquierda 5 más fondo. Y 75, izquierda 4, larga, larga, ojo con esta. Para derecha 4 y rápido izquierda 3 más. Y 100, derecha 6 fondo y seguimos en derecha 5 pronto fondo. Y 100, derecha 4 más, con izquierda 4 más, larga buena y 50. Derecha 3, ojo en no ceñir, con izquierda 4 más fondo. Para izquierda 4 más, posible fondo, intenta fondo, venga. 75, para izquierda 4 más fondo también, venga, 75. Y después de ras, derecha 4 más. Venga, 4 más ahora. Para izquierda 3 más, poco tarde, con derecha 4 más fondo. 4 fondo, venga, 100. Derecha 4 más, larga, se cierra poco fin, ojo aquí. Y 75. Izquierda 4 menos. Y sigue una izquierda 3, con derecha 3. Aquí, con derecha 3, 50. Izquierda 4 más fondo y 75. Derecha 4 y 75. Para derecha 4 más, poco tarde y 100. Venga, vamos, 4 más aquí, poco tarde. Y salimos 100. Izquierda 4, ahí al fondo. Izquierda 4 y salimos 75. Izquierda 3 más, larga, se abre. Y 50. 3 más, larga, se abre. Para derecha 4, larga, se abre. Y 50. Izquierda 4 más fondo y 100. 4 más fondo. Aquí derecha 4 más, poco tarde y 150. Venga, vamos. Frenando poco, ojo, botes, izquierda 4. Venga, vamos ahora. A por la rotonda, la rotonda por fuera, a la izquierda. Y salimos 200. Izquierda 5 fondo, con derecha 5 más fondo. Venga, fondo, fondo, eh. Derecha 5 más fondo, venga, y 150. Para izquierda 5 más, buena. Para derecha 5 más, larga, buena. Venga, no sueltes, no sueltes. Derecha 5 más, larga, buena. Venga, y 100. Y ahora sí, frenando para derecha 4 más, buena. Ahora sí, toca freno. Ander no. Venga, salimos 100. Izquierda 5 más, larga, larga, buena. Se cierra 4, en fin. Ojo, se cierra. Y 75. Izquierda 5, fondo, con derecha 5 más, larga, fondo. Y 100 vistos. Venga, todo fondo, todo fondo. Izquierda 4 más, larga. Y rápido derecha 4, larga. 150. Vamos bien, venga. Derecha 5, larga, buena. 5 larga, buena. Ahora al fondo. Con izquierda 5, fondo también. Y 75. Venga, fondo, fondo, fondo. Y esta también, venga. Y frenando mucho, izquierdador más en cruce. Dale, dale, dale. Ahí, ahora. Frenador recto. 100, a fondo, sobre ras. Para la derecha 4, fondo. Y 75. Ojo, frenando derechador más en cruce. Venga, salimos 100. Izquierda 4 más, se cierra. Ojo, bote. Ojo, aquí que pague unos que buenas. Para la derecha 3. Venga, izquierdador más en cruce. Y meta. Está muy bien, León, muy bien. Venga, venga, muy bien, hostia. Por mi crón hicimos 10 peor que antes.